La Champions League La Champions League La Champions League La Champions League Un robo de manual para evitar una ocasión de peligro La Champions League Bernardo Silva desplegará todo su fútbol junto a Rodri como pivote y arriba se lo pongan todo a una carta. Solo Kinner que buscará rematar los balones que le llevan. La Champions League Resiste bien ante la presión. Ley de la ventaja para el Manchester City. Él decide. Lucha por la pelota. De Cruz Para que luego digan que los entrenadores tienen sangre de acero. Como ha celebrado el técnico ese gol que les pone por delante. El equipo de casa se pone 1 a 0. Duden Duden Nadie le agobia mientras ataca por la banda. ¡Ahí lo prueba! ¡Verdad tiene su venal de bajar este córter! ¡Ahí se le encarga lo del córter! Nadie remate ese córter, despeja la bola pone el balón en el corazón del área y la acción termina sin recompensa ¡Ojito! Esa jugada que lleva peligro ¡Y la juega Grilly! ¡Y la juega Grilly! ¡Arenda que Corre! ¡No, no, 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 no! ! Tak пожita la diferencia del marcador Por si tiene cabeza y concentración, tiene más de medio título en el bolsillo. Vuelve a poner la reducción de ese pedazo de gol, como Juan Maroto. Coge el balón en esa zona y arranca como si le fuera la vida de ellos. Luego de final a perfección para marcar un abrazo espectacular. Ahí pone distancia de por medio, 2 a 0. De Maña-Gudel. Arnau Martínez. Arnau Martínez. Será sangre de banda para el Sevilla. Pelota que pierde el Sevilla. Aún queda trabajo por delante, pero tiene la banda libre. ¡Qué bien ha visto ese pase! ¡Vaya manera de fastidiarle el tiro! ¡Va a perder! Pisa caboré. ¡Vui, acertada esa entrada! ¡Saque de banda! Bernardo Silva Bernardo Silva interviene Consigue hacerse con el balón Atención al pase al hueco Menudo disparo Se le fue desviado por poco Ubacar y Sumaré La toca Ocampo Arnau Martínez Atención que ese centro tiene opciones Buena ocasión pero no sale Saca grande banda tras esa entrada La posición esposa del Manchester City Han logrado adelantarse en el marcador Y parece que prefieren seguir controlando el partido En vez de meterse atrás a esperar a la rival Jan Grilich Hasta aquí hemos llegado Acaba de encontrar una autopista en esa banda Tiene opciones de colgarla Gol casi seguro Que nadie se mueva de sus asientos Que eso es gol Gol, 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 gol Y el partido que sigue abierto La pone muy bien la verdad Desde tanto el café parece fácil Pero hay que estar ahí Y saber cuánto daña el balón Bueno, pues reanudamos con 2 a 1 Valdes Este Bruin Se la roba con autoridad Ahora tendrán que recuperarlo Ocasión frustrada pero el balón sigue dividido Los dos equipos al túnel de vestuarios Final del primer tiempo en Webley A convertir en una rata La obra con autoridad La obra con autoridad Ahora tendrá un perdón Y subir una calle En yr énergadic En el 3 Es unglido Ocaso La obra con autoridad Letra Es un glossárrit En lo musrén ¡Gracias! 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 ¡ını gate A yfang쳐! Es un muy buen centro al área. ¡Sí! 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 ¡Ha enterado! ¡Es gol! ¡Empata a la final! Nos pone la Jepa y podemos ver de nuevo hacer lo que ha sido el pecado de la Jepa. Así nos sirve para el portero. Un gol brillante. Parece que al técnico no le ha gustado ni un pelo haber encajado el empate. Bueno, pues con mucho esfuerzo han conseguido levantar el ánimo y el partido y poner el empate en el marcador. La fila, la zona de peligro. Mano para Foden. Impresionante bloqueo. Ese cabezazo lo para con facilidad. En Sevilla pierde la pelota. Avanza Kevin Lebrun de conducción. Avanza la cabeza buscando alternativas. Este es el peligro con contundencia. Cuerde con ganas. Buena presión en campo contrario. Podrán armar una ocasión. Debe ponerse las pilas. Ahí hay demasiado espacio. La cuelga buscando algún compañero. Atención al contraataque. Puede emplacarse en el área el rival. Robocardes viene defensivo. Lebrun de la pelota para Grieg. Ahí está Debre. ¡Qué parada! Obstaculiza su avance y acaba robándole el balón. Gran balón para Grealish En pie el balón hacia la mamba Contraria Grealish Puesto por encima del larguero ¡Qué pena! Cambio de Crovos El equipo va a hacer una sustitución De momento estamos disfrutando De un partidazo de los que crean afición Espero que ahora no salga a la palestra La maldición del comentarista Y dejen de crear tantas ocasiones Quedan 20 minutos para que esto se acabe Va a tener que soportar mucha presión Buque Macchio La juega Goodell Así es Se ha quitado una línea de presión Pues al final ha logrado aportar el ataque ¿Por qué no te callas Miguel Ángel? Se lanza el ataque con la pelota en los pies La huelga buscando remate Realiza el despeje Se vienen cositas Se viene la contra ¡Qué forma de desperdiciar una contra! ¡A ver si continúa con el centro! ¡Una huelga Valde! ¡De nuevo Grealish! Me lo parece a mí No faltan ideas Y la jugada no va a ir más allá La defiende y se la queda El balón que se va por la banda Será Saki del Manchester City Se produce un cambio en este momento El balón que se va por la banda ¡No, no, no! Me lo parece a mí ¡Vamos a la parte! ¡Vamos a la parte! Entramos en los últimos cinco minutos para desequilibrar el resultado. Rubén Díaz. Interviene Foden. Y ahí está intentando botar con los últimos ataques. ¿Quién sabe si será el decisivo? El balón sale rebotado y sacará desde el corte. Rubén la coloca dentro del área. Esa parada Mario no tiene precio. Pues sí, acaba de salvar a su equipo de encajar el gol de la derrota cuando solo queda un suspiro para el final. ¡Qué bien ha visto ese pase! Ha tapado el tiro por el momento. Ataja el balón. El tiempo añadido es de dos minutitos. Profundiza en el campo rival, está buscando la victoria. ¡Fantástico pase hacia atrás! ¡Pero qué maravilla! ¡Bol! El gol de media Champions League ha conseguido adelantarse en los últimos minutos de la final. Bien, volvemos a ver el gol. ¡Qué listo ha estado ahí con el paso atrás! Y el portero apenas se ha podido hacer nada para detener el disparo. ¡Lantado! ¡Estoy mal! ¡Fantástico! 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 El feroz de esta edición de la Cueva Champions League. Y viendo la satisfacción en un lado y la defección en el otro. En el máximo torneo europeo no es cualquier cosa. En la ciudad de Vierta muy satisfecho. El equipo, el contento, la función. Todo el mundo debe estar feliz. Debe estar muy contento porque ahora mismo están en lo más alto que el torneo. Eso es algo que nos permite. ¡Ganar la Cueva Champions League con el cambio de cuerpos equipos! Así que me parece que lo más normal es que estén remontados de felicidad. A mí me da un poquito de envidia. Es que ganar la Champions es todo un hito para cualquier futbolista. La situación de plantas en la final y la ganas con el pedazo de torneo que han disfrutado. Subiendo el equipo al podio, agarra la Copa y la levanta al cielo. ¡Ganar, campeones de la UEFA Champions League! Se morían de ganas de hacer esto, Miguel Ángel. Y se nota, ¿eh? Sí, 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 está claro. Sus caras lo dicen absolutamente todo. Que no pare la fiesta. Y ahora hay que irse a la grada con la gente a celebrarlo con toda la hinchada que se ha desplazado. El equipo se acerca a la parte del estadio donde se ha disfrutado la final y donde está ubicada la afición. Para agradecerle la presencia y el apoyo a lo largo de toda la final de esta UEFA Champions League. Es un momento de éxtasis, de felicidad sobre todo Miguel Ángel. La ocasión que tiene cualquier deportista de conectar con su público es increíble. Ahora el equipo procede a sacarse la foto como conjunto ganador de la UEFA Champions League. Allí, como se hayaعتado, Miguel Ángel, que en un juego que en poteار de que se nos olvidemos en distancia. Que no me hayan lite gr Dance League. ¡La dirección es muy raro, es o sea... ¡Yan Xiu! ¡ お parado! ¡Gracias! ¡Gracias!